buenos días buenos días aquí compartiendo los buenos tips de las escuadras cuando usted hace carpintería en sí los carpinteros que hacen trabajo de carpintería esto es muy importante tener estas herramientas cuando se hace un trabajo ya sea en casa o en su cochera o en alguna parte algún trabajo que usted quiera hacer en casita es muy importante estas escuadras la speed square y esto tiene muchos numeritos que me gustaría compartirlos algunos algunos información que hemos podido aprender en el tiempo de que nos dedicamos a la carpintería esta es la escuadra de combinación la combinación square que le llaman tiene un nivelito aquí para cuando usted pone una escuadra ok y en sí esta escuadra que esta escuadra de dos pies le llaman framing square carpintería de escuadra para para frenear o armar algún tipo hacer algún tipo de escaleras y aquí en realidad aquí le dice cuando usted encuentra la media de su viga principal de cualquier estructura que vaya a ser cualquier cochera casa de catua de cat de cuatro aguas escoge primero encuentra primero la lo largo de la viga de la rafter y la diferencia para cortar un hip roof aquí le dice le dice por si está poniendo la estructura de dos pies en centro o si lo está haciendo de 16 pulgadas en centro también le muestra los jacks vale que le llaman pero este es un poquito más vamos a decir más complicado más adelante les podré podría más o menos indicar cómo es que se cortan un techo de cuatro aguas y en sí muchas de las veces lo normal cuando se hace la carpintería cuando se va a hacer una pared un muro la cinta también es muy importante como verán bien sencillo es muestra un piel cuando va a ser algo de un pie en centro o 12 pulgadas en centro también los numeritos rojos aquí que dice 16 pulgadas en centro y todos los metros la mayoría de los metros también tienen una marquita que muestra un diamantito ahí como chiquito color negro este es para cuando se usan un tipo de vigas en las flores frases y eso automáticamente le da el layout el trazo de dos de 18 o 19 pulgadas en centro para si cuando son cuando son vigas las les llaman las flores frases las que son de 14 pulgadas de hondo 16 pulgadas de hondo en ocasiones son de dos pies depende el span depende lo ancho de la de la de la estructura ahí está 48 y también tiene aquí los ocho pies que generalmente la mayoría de las hojas de triple a y de drywall son cuatro por ocho y automáticamente le da eso entonces vamos a suponer que esta es una pared pequeña y casi siempre para cuando vaya a ser o a marcar un muro una pared ya sea de un sótano un basement o primer piso si va a ser una pared exterior casi siempre la mayoría de los casos son 16 pulgadas en centro lo que yo hago en ocasiones yo siempre me devuelvo tres cuartos de cada de cada parte donde donde está el número el número que es rojo en sí en la la marca que tiene como 16 pulgadas y aquí tendría 32 pulgadas pero siempre me devuelvo tres cuartos hacia atrás para no volver a conectarme en 15 y cuarto o sea en cada 16 nos devolvemos tres cuartos para que al final de de ya sea cuatro pies o ocho pies 10 pies y así sucesivamente cuando es 16 pulgadas en centro y también si también quiere hacerlo un pie en centro de igual manera si usted va va a frenear con o hacer el armazón de su muro con paredes de dos por cuatro se devuelve tres cuartos en otras palabras porque nos devolvemos tres cuartos porque el ancho el grueso de la pared el grueso del muro del dos por cuatro es una y media y automáticamente le daría 16 12 pulgadas en centro de igual manera aquí nos nos devolvemos tres cuartos y le da el puro centro del dos por cuatro independientemente de la altura que sea este y así y este sería el play el primer play de un muro ok y es cuando se usa esta esta escuadrita es muy usual que si le quiere marcar una y media pues normal le marca una y media le pone aquí y a mí siempre me gusta poner una equis donde donde va a ir el 2 por 4 que va vertical y de igual manera aquí ok mire 10 15 15 y cuarto y de igual manera le ponemos así ahora le puede marcar una y media pero no es necesario siempre y cuando usted mantenga la equis para que usted tenga la misma dimensión cuando ya vaya a armar su pared en sí ok entonces si quiere marcar los dos plates a la vez puede marcar los dos plates a la vez que viene siendo el de abajo y el de arriba los puede marcar al mismo tiempo para que ahorre tiempo y igual manera así ahora muchas de las veces hay muchas personas que marcan a la vez el tercer play que la mayoría de los casos es recomendable poner doble plato en la parte la parte de arriba doble plato en este caso vamos a suponer que es un sótano pues obviamente es verde se recomienda verde porque es cemento y cualquiera madera que toque cemento es recomendable poner un pedazo un plate o plato como le quiera llamar en la parte de abajo que está tocando el cemento entonces puede marcar puede puede marcar hasta los los tres los tres los tres platos los tres plates es recomendable poner doble plato en la parte de arriba para que quede más duro en cuestión en ciertas construcciones pero si no puede ahorrarse el plate no más usar un solo plato en la parte de arriba y usar nada más el verde en abajo el verde abajo y el regular en la parte de arriba si es estructural si es un soporte es recomendable siempre me gusta ponerle dos platos es un poquito más de gasto pero pero le queda el trabajo más más profesional y él sí volviendo aquí con las con el metro es 16 pulgadas en centro eso le quedaría bien y es aceptado por la mayoría de los inspectores de construcción ok ahora quiero 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 mostrarles algo algo más cuando usted va a hacer una 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 construcción una construcción que usted quiere que usted quiere marcar la una y media sin usar esta escuadra de igual manera el gruesor o el ancho más bien de esta escuadra es de una y media y lo puede marcar a la vez así y lo puede hacer así es una y media nomás le marcar así ok muchas de las veces cuando usted ya tiene su su pared su muro armado y que va se encuentra con un ángulo ok este suponiendo que que está suponiendo que va va a encontrar un ángulo se va a cambiar o a reemplazar una viga y necesita saber el ángulo es esta escuadra en sí le da el 4 el 7 12 le da todo todo el tipo de corriente siempre y cuando manteniendo el 12 o sea en otras palabras es el 7 12 10 12 que son 40 grados y 4 12 que son 20 grados la mayoría de las cocheras es entre 4 12 o 5 12 y como encontramos ese ángulo para usted reemplazar la viga simplemente está esta escuadra pone le pone así y luego lo lo pone así como abanico y esto sería el 4 12 ok y esto es 40 40 grados que viene siendo el 4 12 y esto es lo que lee esto es lo que le indica que corte es lo que va a poner si va a reemplazar una viga ya sea en su casa vamos a decir muchas veces por porque se humedece el techo pues hay que reemplazar la viga y de esa manera encuentra encuentra el ángulo para que usted lo pueda cortar y esta escuadra es esto es lo que le dice estas son tips básicos que puede que puede aplicar si está fenomenalizado con esta escuadra ahora muchas veces esta misma escuadra si quiere después de que encuentra su ángulo puede también usar esta escuadra usando vamos a decir 44 12 que viene siendo este bien viene siendo 10 10 12 que es lo mismo 10 12 en la parte corta de la escuadra y mantiene acá el 12 en la parte en la parte larga siempre se debe mantener la parte 12 y esto es lo que le da el ángulo en otras palabras este es 7 12 y aquí le pone 7 y aquí le pone 12 el 12 nunca nunca cambia siempre se permanece el 12 aquí esto es para que usted encuentre el ángulo ok y pueda cortar el techo cómodamente y y seguro y para encontrar el ángulo es este también una vez que lo encuentre si usted ya está en su área de trabajo puede usar esto ok y estos son algunos de los tips de tantos que hay por allí en el área el área de trabajo la escuadra esta es muy importante tenerla porque puede puede marcar tres y media y esto esto le da le da la opción ok le da la opción de poner una y media le da la opción tres y media perdón le da la opción de marcar dos pulgadas ok y le da la opción de medir de medir así tres y media cuatro y media ok suponiendo que que esta es si quiere si quiere marcarlos los dos por cuatro así que mucha gente los marca así en sí ok pero puede hacer esto también es una y media más perdón una una y media más tres más cuatro y media más tres más cuatro y media que esto sería una esquina sería dos por cuatro dos por cuatro dos por cuatro dos por cuatro y esto sería un bloque no más para que que esté que esté creando o sea haciendo las cuatro y media que viene haciendo esta pared así ok y esto otra así y sería un pequeño bloque aquí de de madera ya sería cualquier cualquier recorte y esto le hace una 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 esquina una esquina una esquina ya sea de cualquier cuarto de cualquier muro que usted pueda construir para que haiga un un refuerzo para el rival ya después o el triple y que le vaya a poner o el acabado que le vaya a aplicar y básicamente son unos de los que puede uno que puede uno aprender cuando ya nos pone nos pone en práctica esto le da la la opción de ponerlo una y media 1 y media y lo puede marcar de varias maneras puede marcar 1 y media o puede marcar 2 pulgadas cualquier medida que usted quiera le da las vamos a decir 3 y media y hasta hasta 12 pulgadas le da 9 pulgadas de igual manera le puede marcar 9 pulgadas ahora si no quiere usar esto si usted está familiarizado con el método también con esto no vale marca como si fuera a través de marcas y yo le marca así y eso es algunos de los tips que uno aprende a través de la práctica que usted pueda usted puede hacer y espero hayan podido captar la manera pues de que de la manera que se trabaja ahí y familiarizarse uno sobre todo con estas escuadras que son muy usuales no es necesario tenerlas todas esta es la la muy usual pero si usted tiene esta para que empiece a formalizarse con los techos y los roofs y aquí básicamente le dice todo ok gracias y suscríbase al canal cuando pueda y gracias por estar mirando el vídeo gracias